Esta tartita de chocolate y avellana que parte de una base de galleta, mantequilla y azúcar... ...la vamos a ceñir bien abajo y vamos a preparar un pudín de chocolate... ...pudín de chocolate que viene con leche, chocolate, yema de huevo... ...un poco de almidón y en este caso un poquito de licor de avellana... ...lo vamos a cuajar, lo vamos a verter sobre la base de galleta... ...dejamos que enfríe y vamos a por la mousse de avellana... ...lo que hemos hecho es un saballón con licor de avellana, yema y azúcar... ...lo reservamos, añadimos ahí la gelatina para que gelifique el conjunto... ...y por otro lado hemos aromatizado la leche con avellana caramelizada... ...trituramos, incorporamos al saballón, ligamos y dejamos que enfríe... ...para mezclarlo con la nata hecha la mousse... ...vertemos sobre el chocolate, dejamos que repose para que coja cuerpo... ...desmoldamos y terminamos con dátiles alquiles... ...nuestras tejas de almendra y un poquito de avellana caramelizada. ¡Gracias! ... ...